¿Cuál es el objetivo de crear un área nueva en el municipio? Como se dice por ahí de impedir nada, al contrario, vamos a tratar de darle el carnet, que mal dicho está el carnet, sino licencias de conducir a aquellos que realmente cumplan con los requisitos como establece la ley y vamos a tratar de flexibilizar si hay que flexibilizar algo en alguno de los aspectos. Yo creo que tanto la gente que venga a sacarse la licencia como los trabajadores van a estar cómodos, con un ambiente climatizado, con un lugar apropiado. Yo creo que San Rafael merece esto y todos los días nos vamos a preocupar para que en la parte de recursos humanos todos los días demos lo mejor. Así que ya gracias a todos por estar presentes. También agradezco de una forma particular al Leonardo que me ha acompañado en todo este trayecto. Hemos trabajado en forma conjunta con el gobierno de la provincia, junto con Sergio también Marinelli. Y realmente llegamos a este momento que a partir del lunes ya vamos a estar en condiciones de empezar a emitir las primeras licencias de conducir. Gracias a todos por estar acompañándonos. Gracias por venir. Y le decimos a los sanrafalinos que nos tengan paciencia en la primera etapa, que vamos a tratar de ser los mejores servidores públicos para San Rafael. Gracias por ver el video.